¡Ciresal! 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 Oye, tengo tremendos retos para hacer un video hoy Ciresal, de pie Dime, dime ¿Qué te parece, Ciresal? Escucha esto Pasar todo un día como si nuestras vidas fueran una telenovela Esa idea está buena Muchachos, está buenísima Pero que me toque un personaje cool Tu nombre va a ser María Fernanda Mi madre empezó con pie Un nombre compuesto Mira, en la telenovela todo el mundo tiene nombre compuesto Aquí está Juan Antonio Juan Antonio, ven Ya se aprendió su nombre Juan Antonio Juan Antonio, siéntate ¿Ves? Él se aprendió su nombre de telenovela Mira, lo primero que tienes que hacer es maquillarte Porque en las telenovelas las actrices se despiertan maquilladas Con pestañas postizas puestas y todo Así que dale, maquillate Hoy un nuevo capítulo de Si la vida fuera una telenovela Hoy María Fernanda descubrirá algo terrible Creo que ha llegado nuestro día Juan Antonio Tenemos que escapar No te voy a permitir que te lleves el dinero del papá Baja esa arma Perdóname Diosito No se lo pierda esta noche en YouTube Ya a partir de ahora esto es telenovela Así que dale María Fernanda A ver el Titi dónde está ¿Pero cómo es posible que el Titi no esté aquí? Si él amanece todos los días a mi lado ¿Dónde puede estar? Juan Antonio ¿Tú lo viste salir? Juan Antonio Por favor Voy a llamar a ese infeliz No me responde ¿Cómo es posible que no me responda? ¿Qué estará tramando? ¿Por qué me hace sufrir de esta forma? Deja que regrese a la casa Manténlo, manténlo Me veo horrible ese grupo No, es que eso dura Tienes que seguir en el personaje Si le saben Esas escenas no tienen finales casi nunca Ya Vamos para la próxima toma ¿Qué pasa ahora? Me dijiste que seguiste la corriente Juan Antonio Ven Tengo que hablar contigo Escúchame Juan Antonio ¿Sabes que siempre hemos sido un equipo? Acuéstate de lo que me acabo de enterar Juan Antonio María Fernanda se ha quedado con toda la herencia de nuestro padre ¿Sabes que siempre fuera favorita de la familia? Creo que ha llegado nuestro día Juan Antonio Tenemos que escapar Tenemos que coger parte del dinero Y irnos de aquí Acuéstate en mis brazos Juan Antonio Yo si te quiero Yo como María Fernanda Que nunca le he querido porque te ves diferente Yo si te quiero amor Mi hermano lindo Lo quiero tanto Hermano Eso es mentira ¿Por qué? ¿Por qué está tratando De poner en mi contra Juan Antonio? El dinero El dinero No puede ser No, no, no Juan Antonio no puede estar aquí Juan Antonio Dale para allá Tú no puedes estar aquí Sí, yo tengo que llamar a Titi Oye, el Titi se llama Titi Tiene que ser un nombre compuesto Tiene que ser un nombre compuesto No puedo No puedo con todo esto que me está sucediendo justo hoy Hoy que era el día más lindo de mi vida Papá, ¿por qué? ¿Por qué no dejaste el dinero para los tres? Esto es un problema No puedo Responde, maldito No quiero responder No se me salen las lágrimas Qué difícil es esto No, mamá Las lágrimas no te pueden salir Lo que hay que echar es agua Las novelas lo que echan es agua hija ¿Ah sí? Sí ¿Quieres que te eche agua? Aquí tengo esto para las lágrimas Echa la cabeza para atrás Echala aquí, aquí, aquí Para atrás echa la cabeza En la mejilla, no dentro del ojo Aquí Ok ¡Alabado tremendo! Dale, dale, fuerte Estoy en desespero No me sale ni la boca Maldito Agarra el teléfono Maldito Espérate, espérate Falta uno aquí, uno aquí Ahí, dale Maldito Agarra el teléfono Maldito No No con esto Lo encontré, Juan Antonio Encontré el dinero Esta mochila está Llena de dinero Y con esto vamos a ser felices, Juan Antonio ¿Me estás escuchando? Con esto te puedes comprar todos los huesos que quieras, Juan Antonio Arturo Arturo ¿No ves que haces conmigo el arma? ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí te pido! ¡Qué pedido! No se pueden llevar el dinero Todo el dinero de la familia No Con esto vamos a ser felices, Juan Antonio ¡No te lo voy a permitir! ¡No! ¡Puedo creer que me estás apuntando con un arma! ¡No te voy a permitir que te lleves el dinero de papá! Si me lo dejó a mí, una razón poderosa debe tener, ¿no? ¡Maria Fernanda, por favor! ¡Baja esa arma! ¡Yo siempre he sabido manejar el dinero! ¡Ustedes no saben! ¡Ustedes compran cosas superfluas, innecesarias! ¡Baje el arma, María Fernanda, por favor! ¡No puedo permitirte que te lleves el dinero de la familia de nuestro futuro! ¡Juan Antonio solo sabe hacer pipi y caca en todos lados! ¡Y tú compras cosas innecesarias todo el tiempo! ¡Baja el arma, María Fernanda! ¡Baja el arma, María Fernanda! ¡Ajá! ¡Juan Antonio, que bien tú actúas! ¡Hay que darle un Oscar a Juan Antonio! Que he hecho, que he hecho, Dios, perdóname Diosito Regálame un like por el esfuerzo tan grande que hicimos Oye, para mí la parte más difícil de la telenovela fue tener que aprenderme todos esos nombres dobles Y para ti, Karolín Dejadme que Karim me pasara la lengua Me da mucha cosquilla y me da mucha risa Esa toma la tuvimos que repetir un millón de veces, producción por notí Es que me da risa, me da risa, pero Oye, entra en el personaje No te rías Si te gustó esta actuación y quieres que hagamos una segunda parte, déjalo dicho en los comentarios Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video ¡Felga una loca!